Ya no lo pienses más, clic al botón suscribirte y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos estrenos en el canal Da un me gusta al video y compártelo en Facebook Que difícil ha sido Doña Elvira esta situación para usted Tener toda una vida para Doña Elvira y luego irse Si, así es Por eso es que yo acudí a usted a pedirle ayuda Porque ya no podía hacer más Porque el señor alcalde lo que me dijo Mire, yo lo que le puedo dar son 600 bloques No puedo darle más porque yo no tengo Ahorita no tengo ayudas No puedo ayudarle más Bueno, le dije yo, pero démelos que yo veré lo que hago Pues mi hermano Eliseo, él me dijo Yo le voy a hacer las paredes Entonces Comprando así de bolsa en bolsa de cemento Y él por ratos haciendo Y el dinero para comprar esas bolsitas de cemento Pues mire que Como estaba creciendo gallina Yo vendía gallinas, vendía huevos Así iba He ido comprando Compraba dos bolsas Tres bolsas Una bolsa Así Sí Así se pudo hacer Pegar esos bloques que ve allí esa pared Sí Complicado Qué complicada ha sido su vida La verdad que yo Al ponerme en el puesto de Doña Elvira Me da tristeza a mí también, amigos Imaginarme vivir casi toda una vida 45 años 45 años vivió Doña Elvira Como que estoy empezando Y de un momento a otro Doña Elvira irse Sí Dejar todo Dejar todo Dejar todo ¡Suscríbete! 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 ¡Qué complicado ha sido verdad Yo lo comprendo! Sí Si yo la comprendo Y ustedes Con su esposo Los dos se vinieron por acá Sí Bueno Venga por acá El amigo ahí Para también hacerle una pequeña entrevista Quiero comentarles Amigos Que Doña Elvira Ha sufrido mucho Ella La verdad que Cuando llegó a mi casa y contó la historia, se puso muy mal y yo de mi parte, pues me dio bastante tristeza verla ahí así y el día de hoy también que ella me ha contado la historia también se ha puesto mal, ¿verdad? porque no es fácil, amigos, después de vivir tanto tiempo en un lugar luego irse, amigo, así de repente no, 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 ¿cuál es su nombre completo? Narciso Godoy, amador Don Narciso, cuénteme, ¿cómo ha sido esta experiencia para usted abandonar la ciudad donde ha vivido toda una vida? porque usted me comenta que usted nació allá y venirse a Tegucigalpa bueno, usted sabe que el amor así va el amor hace irse detrás de la pareja pues yo aproximadamente tenemos 30 años de estar con ella y ahí estamos luchando poco a poco pero esta es la situación por eso acudimos a usted para que los ayude hasta donde los pueda ayudar con su voluntad pues yo espero que que sea la voluntad de Dios también la voluntad de Dios que no tiene que sorprender nada y entonces y le pido ha sido pesada la situación que difícil esa vez esa vez que pasó eso yo me sentí yo siempre como todo cerrado a mi Dios yo yo la mire como dice en Chile la miró de cerquita cuando yo cuando yo me dijeron va viejo así así me va va para afuera anda a hablarle a aquel que no los quiere abrir usted ya me fui vale le digo habrá ahí porque estos muchachos están enojados le digo quieren abrir a fuerza y a saber que puede pasar más porque ellos andan armados le digo y ellos saben lo que lo que piensan a saber cómo va entonces abrió aquel va y entonces ya cuando se abría ya los pasaron a un sillón que tiene ahí la hija ya los sentaron allá todos y los cubrieron con una como lona negra para que no miráramos lo que lo que estaban haciendo va y yo los oía que rico esto que rico lo que tiene que como se cuida que no se cuante comiéndose las cosas comiéndose las cosas y y y acomodando y acomodando en bolsa quizás y y así pues y ahí los dijeron bueno no vayan a no vayan a voltear a ver nadie porque ya saben va a mí yo 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 sería mentiroso a mí no me no me tocaron no me no lo golpearon no me no porque yo tranquilo entonces dijeron pues vamos a ver pero vamos a tener que a ver los eliminamos porque para que no no hablen va y entonces en eso llegó la policía con con la hija de ella y entonces pues al primer teníamos miedo porque porque sean los mismos que no dije yo mami le hice la hija y vengo con la policía para que ah va pues entonces le abrimos entonces ya ya dijo la policía pues no aquí no pueden estar ustedes aquí porque tienen peligro dice y entonces tienen que irse de aquí a otro lugar y entonces dijo así vamos a llevar a una patrulla ahorita váyan pero aquí ya no pueden vivir porque tienen peligro y entonces dijo entonces otro día consiguió carros con el hermano y entonces él los trajo fue cuando ellas vinieron para acá y cuando nos vinimos para acá otro día que difícil dos noches de desvelo sí que difícil ha sido la situación que complicado y es así como esta pareja pues ya tiene sus 74 años él también me comentaba ha sido tan difícil porque ellos pues no tienen casa o sea no tienen una casa propia donde vivir aquí ellos pues me comentan que están esposadas verdad en la casa de un familiar o aquí esta casa es de una hermana de doña Elvira sí de mi hermana Lolita sí es de una hermana entonces doña Elvira pues tiene un terrenito ella tiene ya unas paredes levantadas y ella me está solicitando que yo le ayude verdad con el techo ella me pide el techo verdad a ella le faltan puertas pisos y mucho pero pero ella pues me está solicitando el techo verdad entonces yo de mi parte pues vamos a ayudarle a doña Elvira verdad con la cuestión del techo porque me imagino amigo que es difícil es difícil verdad yo pudiera que pudiera también porque que se va a hacer solo con el techo de las puertas a los vasos que pudiera amigo y cuénteme una cosa verdad que aquí donde están viviendo ahorita esta casa está en mal estado sí está en mal estado sí a ver yo cuando pero cuando truena hay unos truenos grandes y yo me encomiendo a Dios y que la cuide a ella y que cuide la casa y que protege los padres eternos porque estamos aquí pues si amigo es bien complicado es complicada la situación y hay que hay que enfrentar las cosas usted usted a esta edad me comenta verdad que ya no cómo va a trabajar para ganar dinero no hay a ver hago cositas así salo leña saco arena mis poquitos pero ya no es lo mismo como el joven me decía lo que pasa con uno de edad que tal vez en que pueda hacer alguna cosa pero no le dan trabajo porque dicen y esta persona mayor que es lo que puede hacer verdad sí en que en que uno quiera hacer algo bueno yo y que padezco de las rodillas de eso si siempre por acá amigo que me vas a estar yo aquí a la puerta es bien difícil fíjese es bien complicado en que uno quiera hacer algo es bien